Muchas gracias por acudir a este acto para la presentación de la XXII edición de las Edades del Hombre en Cuellar, una exposición que tuvo ocasión de inaugurar la reina Doña Sofía el pasado 24 de abril. Una exposición con una rica andadura visitada ya por más de 11.200.000 personas y que se ha convertido sin lugar a dudas en el gran referente cultural, en el gran referente artístico de Castilla y León en toda España. Y durante este año Cuellar y su patrimonio histórico-artístico Mudéjar se convierten en el epicentro de la actividad cultural y turística de Castilla y León y lo hacen gracias a este evento cultural organizado por la Fundación Las Edades del Hombre y la Junta de Castilla y León. Una exposición que, como bien ha expuesto el secretario general de la Fundación Las Edades, plantea un interesante recorrido que van a poder contemplar todos ustedes y quienes nos visiten. Van a poder disfrutar de casi 100 obras de arte de los siglos XV al siglo XXI, de autores como El Greco, Gil de Siloé, Alonso Berruguete, Juan de Juni, Fernando Gallego. Una exposición que está organizada en cinco capítulos y que cuenta con tres sedes, las magníficas iglesias mudéjares de San Andrés, San Martín y San Esteban. Y como en cada edición, este año hemos organizado un plan de promoción de Reconciliare pilotado por la Junta de Castilla y León en colaboración con las diputaciones de Valladolid y de Segovia, administraciones locales, grupos de acción local y también colectivos empresariales en el marco de esa colaboración público-privada de la que hablábamos. Un plan de proyección, un plan ambicioso, que nos trae hoy hasta Madrid para poder mostrarles las novedades de esta XXII edición, así como las propuestas turísticas, enogastronómicas y culturales que desde la Junta de Castilla y León estamos desarrollando a esta magnífica muestra de arte sacro, con el objetivo de incrementar el número de visitantes y su rentabilidad turística y económica. Para ello, hemos diseñado novedosas iniciativas promocionales, como son las más de 100 experiencias edades, con el objetivo de abrir el producto turístico, las edades, a nuevos públicos. Y lo hacemos apostando por un turismo vivencial, por un turismo experiencial y también teniendo como eje de nuestro enfoque promocional a las familias, combinando la visita a la exposición con experiencias gastronómicas, históricas, de turismo rural y activo, y que también nos permitirán disfrutar de la naturaleza en el maravilloso entorno de la tierra de Pinares. En el ámbito de la gastronomía, hemos desarrollado varias iniciativas con el fin de rentabilizar al máximo la exposición. Y entre ellas, permítanme que les destaque los menús, las edades, en más de 40 restaurantes, a través de tres distintas tipologías de menú, adaptado a grupos, a particulares o menús infantiles, apostando por productos típicos de la zona, como no podía ser de otra forma. Entre ellos, el lechazo, el cochinillo, así como por vinos de las denominaciones de origen de Castilla y León. Hemos organizado también la iniciativa Las Tapas Edades, como novedad este año con nuestros empresarios, con el objetivo de hacer más participa al empresariado local e incentivar el consumo entre visitantes y turistas. Y, como no, nuestra magnífica oferta de no turismo. Disfrutar de las bodegas, disfrutar de toda la oferta turística asociada en zonas vitivinícolas, como Valtiendas, las rutas del vino, Rivera, del Duero y Rueda, con propuestas concretas en 18 bodegas que abren sus puertas y así se suman a la propuesta turística de las edades. Además, hemos elaborado de forma coordinada con las diputaciones de Valladolid y de Segovia, con las administraciones locales y con el sector unas rutas turísticas por el entorno de Cuellar, unas rutas que se materializan en una guía turística a disposición de todos los visitantes. Y hemos querido que esta guía de nuestras rutas, además de contener información práctica sobre la exposición, incorpore propuestas turísticas concretas en forma de rutas vinculadas a los distintos atractivos culturales, históricos, patrimoniales y de naturaleza del entorno de Cuellar. Son productos turísticos transversales, rutas temáticas, que abarcan un ámbito geográfico más amplio con el de la provincia de Segovia, incorporando también recursos de la provincia de Valladolid. Y me gustaría destacar en este acto tres productos turísticos transversales y temáticos de los que nos sentimos profundamente orgullosos en Castilla y León y que no son otros que el camino de Santiago a Madrid, nuestros castillos y villas amuralladas y el magnífico arte mudéjar de Tierra de Pinares. Y cuatro rutas más, vinculadas en este caso a productos turísticos con gran demanda en el territorio o ámbito establecido para la promoción de las edades. Así nos encontraremos la ruta de turismo arqueológico segoviano, la ruta por los recursos naturales segovianos, la ruta del Ribera de Duero y el Páramo Valle Soletano y la ruta tras la pista de La Verdejo y de Carlos V. En definitiva, unas rutas prácticas, unas rutas de gran utilidad, pensando en el turista que viene para quedarse y en el que nos conoce y quiere volver, atraído por una sugestiva oferta. Entre las acciones que contempla el Plan de Promoción de las Edades del Hombre se encuentra una importante acción de concertación institucional y colaboración público-privada, de forma que la Junta trabaja con empresarios de ámbito nacional y también con empresarios de la zona de influencia de la exposición, con el objetivo de crear herramientas promocionales que nos permitan amplificar el mensaje de Reconciliare y del producto turístico asociado. De esta forma, con los empresarios del sector hemos desarrollado la tarjeta turística a las edades del hombre, una tarjeta que oferta descuentos y ventajas en un total de 255 servicios turísticos del entorno de Cuellar, restaurantes, alojamientos, bodegas visitables, servicios turísticos y culturales, entre otros, un 84% más que los que participaron en la pasada edición de Toro. Una importante herramienta promocional, tanto en su labor de captación como de fidelización, con el objetivo de explotar al máximo la vertiente turística de este gran evento cultural, que fomentará el aumento de las pernoctaciones y el gasto turístico de los visitantes. Y, de igual forma, trabajamos y agradecemos, y lo quiero hacer de forma especial en este acto, el esfuerzo de empresas especializadas de ámbito nacional como las que nos acompañan en este proyecto y hoy en este acto. Renfe, ONCE, Bankia, Moleiro Editor, Grupo Siro, Consejo Regulador de Rivera del Duero y Arti Esplendore. Con todos ellos, renovamos compromisos de forma que ponen todos sus canales promocionales y su trabajo a disposición de la exposición de las edades del hombre y del producto en torno a la misma. Con la colaboración de estas empresas, mejoramos la accesibilidad y la comunicación del mensaje de las edades del hombre gracias a diferentes herramientas, entre las que podríamos mencionar el tren Edades del Hombre, en colaboración con Renfe y Linecar, con importantes descuentos y acciones promocionales en sus medios de transporte, el cupón Edades, que llegará a cinco millones y medio de personas que se impresionó y que se celebrará el próximo día 21 y con cuya fundación hemos colaborado haciendo de las edades del hombre un producto accesible. Mediante una destacada publicidad contextual en correspondencia interna, canales en línea, espacios publicitarios, revistas corporativas, folletos y catálogos propias de las empresas colaboradoras, como son Bankia, Moleiro Editor, Grupo Siro, Arte y Esplendor y el Consejo Regulador de Rivera del Duero. En definitiva, queridas amigas, queridos amigos, trabajamos de forma conjunta y lo hacemos con el objetivo de ofrecer productos turísticos novedosos y singulares dentro de la amplia oferta cultural y patrimonial que disfrutamos en Castilla y León. Productos atractivos, como los que ya están disfrutando aquellos que nos visitan desde el pasado 24 de abril. Y permítanme que les dé algunas cifras. Hemos tenido un 450% de incremento en las visitas a la Oficina de Turismo de Cuellar tan solo en el primer mes de duración de la exposición. Un incremento de los viajeros de más de un 9% y un más de un 3% de pernoctaciones en el conjunto de alojamientos de Segovia durante el mes de mayo. Y por lo que se refiere a la provincia de Valladolid, los resultados son también altamente positivos. Así, durante el mes de mayo hemos registrado un aumento tanto de viajeros como de pernoctaciones de en torno al 10%. Ello nos da idea de la importancia de eventos culturales como edades del hombre en el ámbito rural y su efecto de dinamización y desarrollo del mismo. Desde esta perspectiva queremos seguir creciendo. Queremos que todos, colaboradores, empresarios, medios de comunicación, agentes de viaje, queremos que todos y cada uno de ustedes se conviertan en embajadores embajadores de este gran proyecto cultural y turístico que son las edades del hombre. Madrid es comunidad vecina, Madrid es comunidad hermana, es también nuestro principal mercado emisor de turistas y la Junta de Castilla y León quiere hoy en esta sede mostrarles una vez más la grandeza patrimonial, la grandeza cultural, la grandeza turística de nuestra tierra, de Castilla y León. En Cuellar, en Castilla y León, les esperamos a todos ustedes. Muchas gracias.